En algunas ocasiones llegamos a nuestro hogar y nuestro perro de repente nos ladra, como si este nos desconociera. Debes saber que los perros tienen una memoria corta, pero a pesar de esto, nunca olvidan a sus dueños durante toda su vida. Los perros, al igual que muchos animales, mantienen una memoria corta. Incluso estos pueden realizar alguna actividad y de 15 a 30 segundos después de esto, simplemente ya no lo recuerdan. Esta situación de memoria se toma mucho en cuenta en el sistema de adiestramiento. Por eso es que cualquier persona que se dedica al entrenamiento o adiestramiento de perros, siempre te va a recomendar que nunca lo regañes o lo castigues cuando el perro haya hecho algo, por ejemplo, en la mañana y tú te enteraste hasta en la tarde. Seguramente tu mascota ya no lo va a recordar y lo único que vas a hacer es confundirlo. Sin embargo, a pesar de lo que te acabo de comentar, el perro es capaz de llevar rutinas y comandos día a día sin mayor problema. Otro dato muy curioso es que el perro jamás olvida a su dueño durante toda su vida. Y a continuación te vamos a explicar por qué sucede este fenómeno a pesar de ser un animal de memoria corta. La memoria humana es muy diferente a la memoria de los perros, ya que la memoria de los canes funciona de manera asociativa. Esto quiere decir que el perro va almacenando imágenes y momentos los cuales él los va repitiendo en un futuro y de esa manera logra recordarnos. Para entenderlo de una manera más sencilla es como si el perro almacenara 10 imágenes de nosotros, las mantiene durante un momento y las vuelve a cambiar por otras 10 imágenes más nuevas, buscando que esto se vaya repitiendo durante todo el día. De esta manera nuestro perro logra que nosotros siempre estemos en un plano presente y nunca olvidarnos. Y te voy a poner un ejemplo. Puede suceder algo que nuestro perro realice algo que no nos gusta y nosotros somos muy estrictos con él y lo regañamos. Te darás cuenta que al perro le va a costar salir de ese momento que vivió, ya que él guardará esas imágenes y las estará repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no podrá cambiar su presente hasta que tú vengas con él y te presentes de una manera suave, le hagas cariños y le cambies ese archivo el cual se quedó en él. Espero que estos datos que te acabo de compartir te sean de ayuda. Ahora ya sabes que si tu perro de repente te desconoce y te ladra, es porque al igual que muchos animales, maneja una memoria a corto plazo. Pero ten algo por seguro, tu perro jamás te olvidará. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!